¿Sabías que hay una telenovela que tiene a los tres galanes latinos más importantes de los 2000? En la misma telenovela juntan Fernando Colunga, Sebastián Rulli y William Levy en su primer papel. Esta es la telenovela Pasión, producida por Carla Estrada, que es una telenovela que cierra una trilogía de época con Fernando Colunga que produjo Carla Estrada. Esto incluyó Amor Real, Alborada y Pasión. Y Pasión yo creo que por lo que debería ser una telenovela icónica, o sea, debería ser un clásico ya por el simple hecho de juntar a este Dream Team de galanes que el día de hoy sería imposible. O sea, imposible pagar esa nómina porque los tres son grandes estrellas. Afortunadamente uno es mexicano, Fernando Colunga, tenemos a William Levy que es cubano-americano y a Sebastián Rulli que es argentino-mexicano. Entonces, les voy a hablar de esta serie, de esta telenovela que, contrariamente, a pesar de ser una telenovela de época, no es una telenovela tan cursi como Amor Real, mega cursi, sino que tiene una trama interesante en la que la protagonista es, bueno, yo diría que es una historia de amores imposibles porque la vida no quería que pasara. El primer amor imposible es Santiago, que lo interpreta Sebastián Rulli, y el segundo amor imposible es El Antillano, que lo hace Fernando Colunga, ambos de Susana González, que fue la protagonista. Me acuerdo que en esa época, no sé por qué, pero algo pasó que no querían a Susana González y, de hecho, después de ser protagónico, creo que su carrera fue en declive hasta, digo, 20 años, 15 años después, hoy en día, que es de las grandes protagonistas. Aquí lo que me gustó mucho es que es una mujer empoderada, una mujer que sufre y ya se la raptan, la violan, la compra un viejo asqueroso, queda viuda, pero queda millonaria, pero luego le quieren quitar su dinero. Y por X o por Y su amor, le roban un hijo, pero su amor no se realiza. Es una muy buena telenovela, es una original, que eso se agradece, que esta trilogía de Carla Estrada, Alborada y Pasión son originales. Amor real es una adaptación de Bodas de Odio. Y esta historia, que es de 2007, 2008, es una historia que va, siempre pasan cosas, siempre pasan cosas interesantes. Algo que pasa en las novelas es que es muy fácil predecir, porque como espectador que llevas mucho tiempo viendo contenidos, dicen, ay, ahorita lo que va a pasar es esto. En Pasión no pasa, o sea, sí te sorprende, sí la quieres seguir viendo. Yo casi no adelanté ningún capítulo, la vi prácticamente toda y me gustó mucho. Pero tengo que hablar también de lo malo. ¿Qué es lo malo? Hijo, las pelucas de Fernando Colunga. ¿Qué onda con las pelucas? O sea, y digo, no que las pelucas de las pelucas están bien, pero qué mal los looks. O sea, le hicieron unos looks horribles, se ve fatal. No hay un solo look, bueno, más que en el que le ponen el paliacate, que se ve bien. En los demás looks le van muy, muy mal. O sea, muy, muy mal. Eso me parece muy mal. Daniela Castro, interpretando una ciega que más bien parece que escoja, Daniela Castro me parece que está fatal. O sea, a mí no me gustó nada en este personaje, nada absolutamente. Y lo peor, es eterna. Son 95 capítulos, son 95 capítulos de 45 minutos. Es muy larga. O sea, de verdad porque estaba buena y porque yo la veo mientras hago cosas y alterno y a veces la veo acostado, a veces trabajando, a veces haciendo qué hacer. Pero si no es demasiado larga, de verdad, insisto, por favor, si alguien me ve, alguien importante, hagan ediciones, sobre todo estos clásicos, ediciones de 50, 60 capítulos. Yo se las hago, yo les digo. Generalmente hay que quitar la parte de en medio y tramas secundarias. Te quedan unas superhistorias. Y Pasión es una telenovela que hay que ver. Se luce Sebastián Rulli, me parece que es donde nos deja ver que es un actor, aparte de ser un hombre hermoso. William Levy me parece que está muy bien. Es un papel pequeño, es hermano de la protagonista. Y Fernando Colunga es Fernando Colunga. Entonces, Pasión lo pueden ver en VIX, en Latinoamérica y en el mundo, no sé. Vamos a ver, Sebastián Rulli.